¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuántos tienen cámaras de seguridad en su casa? Mi perro. Mi perro, dice. ¡Ja, ja, ja, ja! Perito también tiene, yo también tengo. Y si me sigo levantando, se va a seguir levantando más la pala. ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues, pero hay que chequear a los hijos. A los chicos, a los chicos, hay que chequear. Hay que chequearlo siempre, siempre, siempre. El cariño también de vez en cuando. Bueno, se salvó. ¡Ampa y me salvo! Dijo Fernando. ¡Ampa y me salvo! Pero igualito, ¿está grabado? ¿Ah? Con las manos arriba sale. Con las manos arriba. Bueno, cambiamos de historia dentro de señores padres. A ver, Valentina, pues, va a querer ayudar a Julián para que se pueda ver a su pequeño niño.